Vecinos de la zona 5B, los invitamos a participar este domingo 27 de octubre con su voto a favor de las propuestas básicas que les voy a anunciar. Reducción de la inseguridad ciudadana en nuestra zona. Señalización para los accesos vehiculares y peatonales en quintas y edificios en lo que respecta a seguridad vial. Mejor servicio de las unidades paramédicas. Equipamiento de protección personal para los bomberos. Y finalmente, que se cumpla adecuadamente con lo que propusimos y se aprobó en este presupuesto participativo 2014 en lo que respecta a defensa civil. Quiero expresarles que la asistencia de ustedes es muy importante para contar con el apoyo formal que nos permita realizar nuestra gestión. Muchas gracias.